Medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada, doña María José Sánchez Pérez. Este pasado sábado se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer y ella es referente en España en la lucha contra esta enfermedad. Doctora, investigadora y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la doctora Sánchez, figura como la octava investigadora más citada en el ranking de investigadoras españolas y extranjeras que trabajan en España. Y ojo, es la primera de toda Andalucía. Otro ejemplo del papel de la mujer granadina en la ciencia. Entrega la medalla, Jacobo Calvo, portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista. Recoge, María José Sánchez Pérez. Gracias. 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 Buenas tardes, buenas noches, autoridades, premiados, familiares, compañeros y amigos. En primer lugar, quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Granada y a su comisión de honores y distinciones por la sensibilidad que han tenido premiando la investigación en cáncer, además liderada por una mujer. La ciencia necesita mujeres referentes y líderes, así que muchas gracias y ojalá este reconocimiento sirva para despertar y fomentar nuevas vocaciones científicas entre las niñas y las jóvenes, porque necesitamos mujeres sin límites para la ciencia del futuro. Recibir hoy esta medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada me llena de orgullo y satisfacción, pero tengo que reconocer que el premio no es solo mío, sino del grupo de investigación que tengo la suerte de coordinar y de las instituciones que represento, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Instituto de Investigación Biosanitario de Granada, la Universidad de Granada, la Asociación Española contra el Cáncer y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en el que me formé como médico especialista. Mis hermanos y hermanas mayores, soy la pequeña de siete, pueden corroborar que siempre he sido muy estudiosa y que tenía mucha curiosidad por descubrir cosas nuevas. La investigación, sin duda, es una carrera de fondo en la que hay que poner mucha ilusión, pasión y esfuerzo personal. Es importante superar y aprender de los errores, así como trabajar con los valores de la honestidad, el respeto, la generosidad, la ética, el compromiso social y la integridad académica y científica. Quiero agradecer a mi familia y amigos por su apoyo incondicional, por estar siempre a mi lado, por haber confiado en mí, incluso en los momentos más difíciles y por todo lo que me han enseñado. Y gracias infinitas a las estrellas que desde el cielo siguen alumbrando mi camino. Quiero acabar con un mensaje reivindicativo para que haya una mayor financiación para la investigación en cáncer. Invertir en investigación permitirá disminuir las desigualdades socioeconómicas y hará que las personas tengamos más y mejor salud y calidad de vida. Así que más investigación para más vida. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos